La verdad que estas reuniones son siempre sumamente positivas, vamos intercambiando experiencias. En el caso puntual de esta reunión hemos comenzado con los representantes que vinieron del Ministerio de Cultura y Turismo, no sólo para mostrarles el proyecto que tenemos previsto para venir a San Martín, sino también ir viendo algunas situaciones puntuales que tienen que ver con algunas complicaciones del tránsito que producen los colectivos de viajes y turismo que vienen hacia nuestra ciudad. En este sentido el licenciado García Soria nos dio un par de ideas que están bastante buenas. Seguramente vamos a generar en la próxima semana algún tipo de reuniones con las cámaras hoteleras y con todos aquellos organismos que tienen que ver con el turismo. Un poco para comentarle cuál es el problema que estamos teniendo en relación a estos coches de gran porte que se acercan hacia el microcentro y que quedan ahí, y ver de qué manera podemos ir solucionando esto, lo que venimos pensando es primero hacer una campaña de información conjuntamente con todos los organismos que tienen que ver con el turismo y a partir de allí sí comenzar ya lo que sería un proceso de control y eventualmente de sanción de aquellos vehículos que no cumplan con la normativa vigente en cuanto al ingreso al microcentro y a la permanencia de estos coches de gran porte en el microcentro. Hablaba también de lo que es la avenida San Martín. ¿Usted considera que esta arteria tan importante en la ciudad tiene que ser pura y exclusivamente para el transporte público? Yo considero que sí, teniendo en cuenta la gran cantidad de colectivos que pasan por esa avenida y teniendo en cuenta también la gran cantidad de usuarios que utilizan el sistema de transporte. Nosotros como AMT tenemos la posición que debemos darle prioridad al transporte público, teniendo en cuenta que 340.000 usuarios usan este sistema todos los días. y en este sentido el programa, el proyecto que viene desarrollando la municipalidad conjuntamente con todos los organismos que integramos esta mesa de trabajo, contempla en principio esa posibilidad de que el transporte, de que avenida San Martín pueda ser exclusiva para el transporte público, por lo menos en uno de sus tramos. Para nosotros es muy importante y en este sentido debo resaltar los buenos resultados que viene dando ya en materia de carriles exclusivos, la cuestión que se introdujo sobre avenida Belgrano con lo cual hemos mejorado sustancialmente lo que es la frecuencia y estamos convencidos que al hacer lo mismo por avenida San Martín vamos a mejorar mucho más la frecuencia porque es superior la cantidad de vehículos de saeta que pasan por esa arteria a las que pasan por avenida Belgrano. Con respecto a la avenida Sarmiento, desde Entre Ríos hacia el sur ¿se debería implementar un carril selectivo también en esa arteria tan importante? No habría que analizarlo, por avenida Sarmiento no es mucha la cantidad de vehículos de transporte masivo que pasan si avenida San Martín para nosotros es clave y bueno habrá que ver una vez que simplemente sobre avenida San Martín cómo podemos seguir con esto, la idea de esta mesa de trabajo no es terminar con avenida Belgrano y San Martín sino seguir viendo y seguir analizando distintas arterias o distintos lugares de la ciudad o que bien son perjudiciales para el transporte público o que por ahí son lugares más riesgosos o donde hay mayor cantidad de siniestros viales para ver de qué manera podemos ir mejorando y mermando a su vez la cantidad de siniestros que se van dando.